Mientras camina por la carrera séptima, teatro de los acontecimientos de su pluma, Ricardo Rondón Chamorro recuerda que antes de ser cronista, egresado de la Universidad de la Calle, ejerció un rosario de oficios. En la plaza de mercado de Juzagasugá, llevaba helechos en tarros de aceite móvil, para vender a las señoras que hacían el mercado. Y mientras llegaban de pronto las señoras, tenía una piedra de afilar con la que les afilaba los machetes y los cuchillos a los camiseros de la plaza, a los dependientes de la fama. Aquí en Bogotá vendí ferretería, vendí chance. Pero no era solo un rebuscador de la vida. En los cafés y cantinas más sórdidas de Bogotá, se hizo conocer como comerciante de poemas de desamor y declamador varado de versos de Federico García Lorca. En la plaza de toros declamaba, por ejemplo, la casada infiel de Federico García Lorca, que me gustaba mucho, ¿no? Que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue una noche de Santiago y casi por compromiso, se apagaron los paroles y se encendieron los grillos. Y en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos que se abrieron de repente como dos ramos hundidos. En 1987, cansado de la bohemia, pero con un buen número de historias de la noche y de sus personajes, llamó al editor del diario El Espacio ese manual de la crónica roja en busca de una oportunidad. Empezó publicando notas sin paga hasta que Alberto Uribe le dijo que había una vacante. Y como a los dos años y medio me llamó y me dijo, óigame, Ricardo, tengo una vacante, se me va un judicial. ¿Tú le tienes miedo a los muertos? Dije, no, yo le tengo miedo a los vivos, a los avivatos y a la necesidad, a la vida precaria. Su primer muerto fue como la canción de Fito Paez, un cadáver exquisito. Tirado en la séptima con calle 150 con una media de fémina anudada al cuello. La historia fue titulada El estrangulador de la media negra y el antetítulo rezaba, cuidado, usted puede ser la próxima víctima. Yo empecé a maquinar y a trabajar primero que todo la descripción del terreno, del terreno, la noche al estilo del Garalán Poe, bueno, mucha, 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 como que tú, ¿qué pudo haber pasado? Algo muy hipotético porque no se sabía si se había suicidado con la media o efectivamente alguien lo había ahorcado. Afortunadamente, yo había leído un libro muy interesante de Tomás de Quincy que se llama El asesinato como la más bella de las artes, también exploté eso, también exploté las teorías de la muerte de Aristóteles. Entonces, Ricardo se convirtió en algo así como un notario de la muerte, un corresponsal con la misión de retratar la Bogotá subterránea. Se internó junto a Papa Jaime en las alcantarillas. A la hora de titular también exhibió maestría. Un famoso robo a un motel lo bautizó con el ingenioso título de les robaron hasta los cucos. También relató el dramático suicidio de una pareja de novios en el centro capitalino. Había un hotel que se llamaba Hotel Pekín. Ahí encontramos el caso muy dramático de dos jovencitos, no tendrían más de 18 años, una pareja. Se habían suicidado con veneno para ratas. Estaba en la mesita de noche el frasco y con una gaseosa que ahorita creo que era una naranja posto o algo así y estaba el radio empotrado, esos radios empotrados en la mesa de noche. Estaba sonando la cama vacía. Por ahí empecé también la crónica. Desde un tétrico hospital. ¿Cómo le va a usted con su trabajo de estatua humana acá en la séptima? Su fuente de inspiración son los personajes del asfalto. Probando, probando, uno, dos, tres, cuatro, uno, probando, probando. A Banderita, el hombre que sale en televisión más o a la par que el padre Diego Jaramillo, el del Minuto de Dios, le hizo una crónica para el diario El Tiempo. Banderita es uno de los personajes simbólicos de la Bogotá nuestra, de hace 30 años más o menos. Es el personaje contemporáneo de la fauna bogotana. Harta gente me están diciendo que yo voy a pasar la historia como que el bode el tranvía, la loca Margarita, el pomponio. En marzo de este año recibió una llamada del escritor Andrés Ospina. Me dijo, Ricardo, yo lo vengo siguiendo hace mucho rato, me gusta como escribe, me gusta sus crónicas, el retrato que hace de cada historia, como lo narra. Hagamos un libro de crónica de Bogotá, de todo lo que usted debe tener un buen archivo. Dije, pues sí, me tocará seleccionar, escoger, y le pasé en un principio 50 crónicas publicadas en el espacio, otras en el tiempo, aquí hay la mayoría de crónicas del tiempo, otras publicadas en mi blog, que se llama La pluma y la herida, y algunas en las dos orillas. Así nació un espectáculo del absurdo y otras 19 crónicas obsesivas de Bogotá, libro que hace parte de la colección Leer para la Vida de la Secretaría de Cultura y BiblioRed. Este libro va a estar únicamente en bibliotecas, en centros culturales, en instituciones educativas, en puntos de Transmilenio y otras entidades del distrito. Aspiro a ver si de pronto podemos lograr una edición ampliada porque quedó mucha crónica por fuera. La obra recoge las historias y personajes de los últimos 40 años en Bogotá. Está el café mercantil, que es el último café de los jubilados, la barbería clásica vaquero con más de 65 años de historia en el barrio fundacional de las Cruces, un homenaje al maestro Jorge Antonio Vega, que vivió en San Bernardo y se agarraba trompadas allá en el barrio, el lento y dramático funeral del antiguo restaurante La Normanda. La portada trae la foto que su hijo David Rondón le tomó a Oguito, el relojero que lleva 45 años en el andén de la calle 17 con carrera octava. Un día cayó de un octavo piso justo encima de él un hombre que no se sabe si era un suicida o que estaba borracho o tuvo un accidente esos que le gana el cuerpo y cayó encima de él. El relojero le salvó la vida pero se llevó fractura de clavícula. Marta Lucía Noval Ordóñez enfermera que desde hace más de 30 años presta el servicio de toma de tensión hizo parte de su crónica Chupalina Punqueta y alta tensión con enfermera en la plazoleta de las Nieves. Como si se tratara del beso de despedida en el último día de sus vidas en el acabose del mundo y muerta toda esperanza Mónica y Leonardo aparan sus lenguas de saurio hasta anudar una sola una lengua vívida bajo el ardiente sol de mediodía. Su trabajo ha sido recopilado en la colección Libro al Viento y su entrevista a Jane Chaplin hija del gran Charles Chaplin fue incluida por el maestro Daniel Samper Pizano en la antología de grandes crónicas colombianas. Un día cualquiera recibe la llamada más sorpresiva de Daniel Samper Pizano me dijo me dijo te leí una crónica muy buena de Jane Chaplin comiendo pescado en el bueye de los Pegasos ¿cuándo? 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 cuando estuviste con ella ya en Cartagena le dije maestro le voy a contar la verdad esa crónica yo la hice acá desde Bogotá no puede ser pues más mérito tiene me dijo es que la quiero para la antología de crónicas de mejor de crónicas colombianas para Rondón escribir es cuestión de método todo parte de la curiosidad que es digamos es la espuela que le da brillo al caballo donde uno va montado para conseguir las historias la curiosidad como decía el maestro Mario Rivero caminar husmear y contar porque el que no camina no cuenta y el inagutable peregrinar la transhumancia por la Bogotá en diferentes sectores Ricardo quiere seguir calzando y por mucho tiempo las botas del buen periodismo narrativo ese que desnuda y seduce a la ciudad también seguir con esa vida de reportero que gira y gira como la rueda de una monareta y 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 Gracias por ver el video.